Hola, hola amigues, espero que estén súper bien y como hemos visto se ha visibilizado una ola de xenofobia terrible en Costa Rica en los últimos días. Yo considero que la tierra no es de nadie y acabo de sacar una canción llamada Nadie es Ilegal, ya la pueden buscar en todas las plataformas digitales y también les invito a sumarse a una campaña, lo que hay que hacer es muy simple, nada más un rotulito con el hashtag, subirlo a una historia de Instagram con una foto y etiquetarme como la voz nativa, así juntos podemos alzar la voz porque nadie tiene derecho a discriminarnos por nuestro género, por nuestro color de piel o por el lugar en donde nacimos. Así que ya saben, Nadie es Ilegal.